Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de convocatorias en México, nuevamente aquí en nuestro portal Becas News. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Les mando un cordial saludo aquí de parte de su servidor. En esta ocasión, en este video, te voy a proporcionar y brindar la información de becas a la manutención. Es muy importante que te quedes hasta el final del video, ya que seré muy claro y muy específico porque te brindaré lo que son los beneficios, los requisitos, la manera del registro, cómo puede ser beneficiado y quiénes son los beneficiados a estas becas. Es muy importante tener claro que hay que cumplir con los requisitos para poder obtener la beca, de lo contrario, no se podrá obtener. Antes de continuar, te invito a que te suscribas a nuestro canal Convocatorias México. ¿Qué son las becas de manutención? El Gobierno de México procura el apoyo a la población más vulnerable socioeconómicamente a través de diferentes programas de becas y en conjunto con otras instituciones, la intención es brindar oportunidades de progreso e igualdad social, así como de bienestar y mejora de la calidad de vida. Las becas de manutención para este 2021 siguen beneficiando a muchas personas cuyos recursos hoy en día son escasos y no permiten culminar por sus propios medios una carrera o carga académica. ¿En qué consisten las becas de manutención? Las becas de manutención pretenden proteger el derecho a la educación de las personas, brindando oportunidades de desarrollo a través de un apoyo económico a quienes cursen estudios en instituciones públicas del Estado. Este puede ser utilizado para cubrir gastos académicos de transporte, estadía, alimentación u otros. El recurso entregado al beneficiario puede consistir en pagos mensuales, bimestrales o pagos únicos, que por lo general van ligados al rendimiento académico del solicitante. A continuación conoce cuáles son las becas de manutención que se encuentran disponibles este 2021. Beca Manutención UNAM. La Universidad Nacional Autónoma de México, catalogada como la máxima casa de estudios superiores del país, cuenta con un programa de manutención para apoyar a los estudiantes del nivel superior de escasos recursos económicos, garantizando la culminación de sus estudios. Este apoyo está dirigido a los estudiantes inscritos en una licenciatura en esta prestigiosa casa de estudios. Este programa consiste en el otorgamiento de una ayuda económica por un monto total de hasta 5,400, fraccionando en cuatro depósitos por un periodo académico. El primer depósito será para validar la cuenta, por un monto de un centavo. Luego, si la cuenta es válida, se realiza el pago correspondiente a 799 pesos. Posteriormente, son depositados en cuenta dos pagos de 1,800 cada uno, para completar el monto total de la beca. Los becarios son constantemente verificados, lo que significa que si en algún momento se abandonan los estudios, la beca es cancelada. ¿Qué requisitos debes cumplir el postulante? Los requisitos generales necesarios para optar como aspirante a la beca después de la montación de la Universidad Nacional Autónoma de México son los siguientes. Ser nacionalidad mexicana, estar matriculado en una licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los estudiantes inscritos en el quinto semestre en adelante deben poseer un promedio general mínimo de 8.0 y ser estudiantes regular. Los estudiantes del primer al cuarto semestre solo deben haber aprobado todas las materias correspondientes a la carga académica con un promedio mínimo de 6. No es necesario ser estudiante regular en este caso. No haber culminado los estudios en el programa al que pertenezca. No poseer otra ayuda económica con la misma finalidad, ya sea otorgada por la Universidad Nacional Autónoma de México o por dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada. El ingreso económico familiar debe ser igual o menor a la línea de pobreza por ingresos urbana, lo que equivale a cuatro salarios mínimos. Acceder al sistema integra y crear una cuenta de usuario. Solicitar la beca, además, manutención accediendo al sistema único de beneficiarios de educación superior SUBES. ¿Cómo postular a la beca manutención UNAM? En primer lugar, los aspirantes deben acceder al sistema integra de la Universidad Nacional Autónoma de México y crear una cuenta de usuario. Esto es requisito indispensable para postularse al programa. Luego, el estudiante debe registrarse en la página electrónica del SUBES y después solicitar esta beca. Es importante registrar todos los datos correctamente. De esta forma, se tendrá más garantía del posible acceso a la beca. Finalmente, los resultados serán publicados por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez en la página electrónica de Becas Benito Juárez. También pueden publicarse en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa o en el Sistema Integral de la UNAM. Beca Federal Apoyo a la Montención IPN, UPN, INAJ y OAM. La Beca Federal Apoyo a la Montención forma parte del programa de becas Elisa Cuña 2021. Va dirigida a los alumnos de alguna institución pública de educación superior de la nación y tiene como objetivo consolidar un mejor futuro profesional y disminuir los niveles de deserción escolar. Esta beca es otorgada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, en conjunto con las casas de estudios miembros del programa. Esta importante beca está dirigida a todos los estudiantes universitarios que estén matriculados en instituciones públicas como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAJ, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Pedagógica Nacional. La beca federal para apoyo a la manutención consiste en un apoyo económico para los beneficiarios por un monto de 9 mil pesos, distribuidos en cinco pagos bimestrales, que se traducen en mil ochocientos pesos. ¿Qué requisitos debe cumplir el postulante? Poseer nacionalidad mexicana, estar matriculado en una institución pública de educación superior, exclusivamente en las que les acabo de mencionar, y debe ser en un programa de licenciatura, licencia profesional o técnico superior universitario, TCU. Contar con un ingreso económico familiar mensual igual o menor a la línea de pobreza por ingresos urbana. Ser estudiante activo sin haber concluido los estudios. No poseer otra ayuda económica otorgada por el Gobierno de México creada para el mismo fin, ni por una dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada. Y realizar la solicitud en el SUBES. ¿Cómo postular? Para aspirar a la beca, los estudiantes deben realizar el registro mediante el Sistema Único del Beneficiario de Educación Superior SUBES, creando un usuario y una clave. Allí podrán verificar si sus datos están correctamente registrados por la institución correspondiente y debe añadir la información que se solicita para culminar el proceso de solicitud. Los resultados son publicados por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar de Benito Juárez. Beca de Manutención del Estado de Puebla. Este programa está financiado únicamente con recursos del Gobierno del Estado de Puebla. Su objetivo es incrementar la cobertura de beneficios para la población de estudiantes vulnerables, mejorando la calidad y permanencia en el sistema educativo estatal. ¿A quién se dirige? Está dirigido a estudiantes de nivel técnico superior universitario o de licenciaturas escolarizadas y semiescolarizadas o en línea, que se encuentran inscritos en instituciones públicas de educación superior del Estado de Puebla. El apoyo económico que ofrece esta beca es un pago único por el monto de $3,280 pesos. Los recursos para la asignación de esta beca corresponderán al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal de la convocatoria. Los requisitos y documentación. Ser mexicano, estar inscrito en un programa de licenciatura o TCU en una de las 50 instituciones del Estado de Puebla que participa en el programa. Contar con un ingreso familiar mensual o igual o menor a cuatro salarios mínimos al momento de solicitar la beca. No adudar asignaturas de ciclos escolares anteriores y cursar las materias de acuerdo al plan de estudios correspondiente, excepto los siguientes. Alumnos o alumnas de licenciatura o TCU que estén inscritos en el primer año del plan de estudios. Contar con un promedio general mínimo de 7.5 según las condiciones de la convocatoria para los niveles de estudio. No contar con algún beneficio equivalente de tipo económico o en especie otorgado para el mismo fin. Y no haber concluido estudios de licenciatura previos ni contar con títulos profesionales de nivel educativo que esté cursando superior. Contar con CURV actualizada y previamente verificada en la página electrónica. El proceso de la aplicación a la beca de manutención. El trámite se realiza de manera virtual. 1. Registrar la respectiva solicitud vía electrónica a través del sistema de administración de becas manutención Puebla. 2. Debe imprimir el recibo de la solicitud de la beca de manutención que contiene el número de folio de la solicitud, el cual deberá conservar para futuras consultas junto con los documentos descritos en la convocatoria. 3. La institución recibirán de manera digital los documentos que se especifican en la convocatoria. Luego proporcionarán el listado digital de los aspirantes que hayan cumplido los requisitos. Este listado puede descargarse a través de la página de sistemas de administración de becas manutención Puebla. 4. La institución remitirán los documentos en formato digital al lugar, hora y fecha que indique la coordinación estatal para su revisión. 5. Según los criterios de priorización y disponibilidad presupuestal, el Comité Técnico Estatal de la beca de manutención autorizará el proceso de selección. En este punto es importante destacar que las solicitudes que no sean finalizadas y no cumplan con los requisitos y documentos solicitados no serán tomadas en cuenta durante el proceso de selección. 6. Culminada la verificación, el Comité Técnico Estatal de la beca de manutención publicará los resultados en la página de la Secretaría de Educación Puebla. Además, se publicarán en cada institución mediante sus páginas oficiales o a través de cualquier medio digital que la institución determine, cumpliendo con las fechas establecidas en la convocatoria. 7. Beca de apoyos a la manutención para hijos e hijas de militares de las Fuerzas Armadas. Se trata de un programa de becas enmarcado en el sistema de becas El Izacuña. Consiste en un apoyo económico brindado a estudiantes de educación superior, hijos e hijas de militares de las Fuerzas Armadas mexicanas activos en situación de retiro, fallecidos en combate o incapacitados. La población objetivo de este apoyo a la manutención son estudiantes y hijos o hijas de militares de las Fuerzas Armadas mexicanas que se encuentran activos en situación de retiro, fallecidos en combate o incapacitados en primero y segunda categoría en actos de servicio a consecuencia de los mismos. Los solicitantes deben estar cursando estudios de licenciatura, licencia profesional o técnico superior, universitario, TCU, en alguna institución pública de educación superior de institución pública. Beneficios a postular esta beca. La beca de apoyo a la manutención para hijos e hijas de miembros de las Fuerzas Armadas mexicanas consiste en un apoyo económico por un monto de hasta nueve mil pesos, distribuido en cinco pagos bimestrales de hasta mil ochocientos pesos cada uno. Los requisitos deben ser descendientes en primer grado de un integrante de la Fuerza Armada de México. Cursar o estar inscrito en una licenciatura, licencia profesional o técnico superior universitario en una institución de México. Registrarse en el SUBES. Si ya cuenta con registro, debe encontrarse en estado regular en la plataforma. No haber culminado estudios del nivel superior previos y no contar con otro beneficio económico con el mismo objetivo u otorgado por alguna dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada. Proceso de registro. La solicitud para postular a esta beca se realiza de manera muy sencilla. Basta con completar el registro del Sistema Único del Beneficiario de Educación Superior SUBES. Una vez que sea publicada la convocatoria, luego se debe esperar la publicación de resultados de los beneficiarios por parte de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, Benito Juárez. Otras becas de manutención. El Estado de México dispone de otra beca de manutención para apoyar la inclusión social y económica a la población estudiantil más vulnerable, promoviendo de esta forma la continuidad y permanencia académica. Becas SUBES. A través de la Plataforma del Sistema Único de Beneficiario de Educación Superior SUBES, se puede acceder a distintos apoyos económicos dirigidos a la comunidad estudiantil y que correspondan con beneficios para la manutención de quienes pertenecen a este sector y que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Los montos de estos apoyos varían según la beca que se trate. Los nuevos ingresos deben formalizar su registro a través de las instituciones educativas a las que pertenecen y los que ya son miembros solo deben estar atentos a las nuevas convocatorias. Becas ELISA-CUÑA. Este sistema de las becas ELISA-CUÑA otorga beneficios a aquellos estudiantes que a partir de un estudio socioeconómico alcancen a determinar que poseen ingresos por debajo de la línea del bienestar vigente. En este sentido, la intención de este programa es apoyar a las personas de bajos recursos con apoyos económicos. Este sistema integra diferentes subprogramas que se dirigen a sectores determinados de la población estudiantil, como por ejemplo, las becas de manutención para hijos de militares. La prioridad para optar a estas becas de manutención son, las becas de manutención se otorgan dependiendo los siguientes criterios de prioridad, localidades o municipios indígenas, personas afroamericanas, localidades o municipios de alta o muy alta marginación y personas con discapacidad. Queridos amigos, por mi parte sería todo en este video. Como siempre es un placer y un gusto brindarle la información a detalle. Si están interesados en alguna beca, les dejaré el enlace en la descripción del video para que ustedes puedan leer la información más a detalle. Si te gustó el video deja manita arriba y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.